Cuando quiera Aunque me dé la espalda de cemento Me miré transcurrir indiferente Es esta mi ciudad, esta es mi gente Y es el lugar donde a morir me siento Buenos Aires Para el alma mía No habrá geografía mejor que el paisaje De tus calles Donde día a día Me quemo los miedos, las suelas Y el traje No podría Vivir con orgullo Mirando otro cielo Que no fuera el tuyo Porque aquí me duele un tanco Y el calor de alguna mano Y me cuesta tanto el mango Que me gano Porque soy como vos Que se niega o se da Buenos Aires Que te proclamo Mi ciudad Aunque me dé la espalda de cemento Me miré transcurrir indiferente Te quiero Te quiero Buenos Aires Y a tu gente Y entre tu gente Moriré contento Contento Porque soy como vos Que se niega o se da Buenos Aires Te proclamo Mi ciudad Porque soy como vos Que se niega o se da Buenos Aires Te proclamo Mi ciudad 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 Mi ciudad